Orina más un niño de seis meses, el chorrito que sale de agua, no tenemos agua, andamos todos sudados, todos pediondos. Residentes de la colonia Jardines Coloniales se quejan porque el agua potable de las llaves sale sucia y no le sirve para las labores del hogar y tampoco para bañarse. Además, señalan tener problemas constantes con el abastecimiento del vital líquido. La semana pasada fueron dos los días en que se quedaron sin servicio y el problema es cada vez más frecuente, por lo que hacen un llamado a Comapa para que resuelva el problema de abastecimiento y de suministro, ya que se requiere agua limpia para realizar las actividades diarias y para su consumo. Con información de Rubén Hernández, informó para el mañana y la tarde, Cristal Reyes.